El huracán Julia de categoría 1 dejó dos lesionados y daños leves en viviendas e infraestructuras a su paso el sábado por la noche por la isla colombiana de San Andrés. Además de los heridos, se han reportado dos viviendas destruidas y 101 averiadas, así como la caída de árboles en la isla. Aunque Julia sigue en categoría de huracán en su actual paso por Nicaragua, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, en conjunto con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia y DEAM, acordaron denominar el sistema como tormenta tropical y bajar la alerta de alarma advertencia para el archipiélago de San Andrés. Y a pesar de que Julia se aleja de San Andrés y Providencia, el IDEAM alertó de que todavía se podría presentar influencia de rachas de vientos de 64 kilómetros por hora o más y posibles precipitaciones asociadas a bandas externas del sistema durante las próximas horas. Gracias. Gracias. Gracias.